Mis queridos OUYITIS. Muy buenas noches, ¿por dónde empezamos? En este lunes que ha sido de mucha controversia. Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros. Equipo de Adrián Marcelo. Uno, no les tengo miedo. Dos, no me importa lo que me digan porque tengo la piel más curada. Si ustedes piensan que a mí me va a poder, después de haber luchado contra el mismísimo poder, el gobierno, ¿ustedes piensan que a mí me van a hacer que me desbalancee y me ponga de malas y me altere? No, chicos, fórmense, ya tengo la piel súper dura. Tres, no se enganchen, es un juego y están jugando sucio. Y si ustedes piensan que yo no tengo las armas para defenderme, lamento decirles que van a salir golpeados. Entonces, por favor, volvamos a la cordura y tuitean algo y luego lo borran. Yo tengo pruebas de lo que me están diciendo, tengo pruebas de las amenazas del equipo de Adrián Marcelo. No me hagan actuar mal, ¿ok? Les quiero pedir a los fans de Mario que confíen en Mario. El tío Mayito sabe sus estrategias, sabe lo que está haciendo. Por otro lado, invito a la gente de Adrián Marcelo, a la familia de Adrián Marcelo, a los papás de Adrián Marcelo, que están haciendo un golpe muy bajo con lo que están haciendo. Dentro de la casa ellos se pueden decir miles de cosas, dentro del juego está bien. Pero ya utilizar este tipo de mensajes para atacar y dañar y poner en contra al público son golpes muy bajos. Yo no estoy amenazando, yo no estoy haciendo eso, estoy haciendo muy delicado y yo no me voy a poner a discutir con ustedes. Yo me voy a ir a las instancias correctas que tienen que ser para que esto se aclare. Y como veo que ustedes tienen las pruebas porque ponen un tuit y luego lo borran, tienen las pruebas, pues entonces vamos, les invito, vamos a la Procuraduría de Justicia para que ustedes presenten las pruebas necesarias. De verdad esto se está saliendo de control y podemos salir muy lastimados ambos. Y nada más quiero recordarle a la gente de Adrián Marcelo que yo también he recibido amenazas, que me he mantenido al margen y no he hablado una sola palabra. Entonces, por favor, vamos a jugar limpio. No le hagan eso a él de estar haciendo cuentas falsas, de estar aventando hate, de estar hablando cosas horribles. Entonces, el juego es allá, señores, no aquí. El juego es allá. No nos van a desbalancear. Y recordarles que Mario, a toda la gente, a su team y no team, a la gente que ha creído en él, Mario siempre ha sido leal. Mario siempre ha visto en pro de su equipo. Mario siempre ha estado con su team mar. Y todo lo que comenta y platica del otro lado va y lo comenta con su equipo. Entonces, no caigamos en provocaciones de este tipo, que lo único que quieren es desestabilizar. Así es que la señora no se ha volteado, hijos de mi vida. La señora está más firme que nunca. Y la señora sabe lo que está haciendo. Y por último, para terminar este tema y ya no hablar más. Yo creo que ningún juego, ningún dinero vale la pena como para que hables así de otro ser humano que no te ha hecho nada. Si tú dices que vas a sacar cosas de Mario, te quiero decir una cosa. Yo sé perfectamente bien con quién estoy casada. Sé perfectamente bien la clase de hijos que tengo. No hay secretos en nuestra familia. Y cualquier cosa que vayas a decir, según tú, para perjudicar, no nos importa. ¿Por qué? Porque aquí hay leyes y está la ley de difamación. Yo espero que no cometas el error. Y espero que entres en cordura. Y que ojalá el amor de tus padres, de tu esposa, de tus hermanos y lo que alguna vez nos conocimos y nos tratamos bien, valga la pena como para no dejarte guiar y no perder la cabeza por la competitividad y por un premio o por una casa. No vale la pena. Ojalá que puedas entrar en razón. El equipo de Brigitte Boso lanza un comunicado oficial en contra de las acciones de Adrián Marcelo que fue lo que hizo con la comida de Brigitte. Y ahora vendrá uno de mar. Una mujer menos para maltratar. Perdón. 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 Feliz, feliz, feliz agradecida con Dios y con todo el fandom maravilloso que no deja de apoyar a mi Brigitte hermosa somos Team Brigitte hasta el final, todos Buenos días 7.20, 7.25 de la mañana me levanto con la idea de que ya ganamos de que Gala ganó ayer se salvó los otros pusieron cara de pedo como dice Poncho ¿no? y me ponen este video de Adrián Marcelo de que si su mamá la llevaba al antro pero que clase de gente es esta al Adrián Marcelo le voy a aclarar su antro túpido el antro era el bongi de Acapulco donde salíamos a dar la vuelta y llegamos a las 10.11 de la noche de regreso a la casa donde era un restaurante donde la gente sale a tomar una copa para pasar la tarde para ver cómo se aventaban del bongi bailar un ratito tomar una piña colada y de regreso a la casa ese era tu antro y la niña iba conmigo precisamente para que no le pasara lo que a ti te pasó es de convivencia es que ya basta ¿qué te dolió? ¿qué hice? nada más ahora dime ¿qué hice yo? porque ya nos dijimos lo que nos tenemos que decir ¿pero qué pasó para que quisieras hacer este puente ahora? nada más dime porque llegamos muy bien muy bien en la casa o sea ¿qué extrañas que te vea los ojos? yo creo que podemos hacer cosas más creativas más chingú ¿y yo? sí todos ¿tú y yo? no, ya está está muy dividido no, no a ver no, pero es que no tiene que ser amigos no tiene que ser amigos o sea él lo hizo perfecto él aplicó la indiferencia yo no te hice nada él no hizo nada a ver también pinche de mujer musicópatas güey no, no me voy a llegar a nada todos pues aceptadas aceptadas pero no sé a qué quieres llegar o sea ahí intensa la cosa güey está muy mucho veneno esta semana te vi muy divertido en mis costillos que se limpien las lágrimas que es muy mal actor bueno, no es muy buen actor porque me hizo creer tantas cosas es el mejor actor que existe en la casa está manipulando todo y es el mejor actor ayer fue su día felicidades te la compré toda era un juego lo jugué mal perdón raza cayó la voladora de nuevo pues